Hace unos días aparecieron noticias en la web sobre la participación de Xiao Chan en la víspera de Año Nuevo de Dragon TV. Tan pronto como salió la noticia, los internautas estaban muy emocionados e incluso los revendedores aumentaron el precio de boleto de Noche Vieja. Sin embargo, Xiao Chan emitió un aviso de que actualmente no tiene planes de participar en tal evento, ya que se unió al grupo de la leyenda del mar tibetano para iniciar la filmación. Al principio, cuando se enteraron de que Xiao Chan iba a participar en el evento de Noche Vieja, los internautas estaban muy emocionados y, por otra parte, el estudio de Xiao Chan no refutó los rumores, por lo que algunos fanáticos reservaron boletos y alojamiento. Ahora, con esta noticia, las esperanzas de los fanáticos se vieron completamente decepcionadas. Ellos se pelearon en Internet y culparon al estudio de Xiao Chan, involucrando una vez más al actor en el torbellino de la opinión pública. Al final, el estudio salió a calmar la situación y Xiao Chan optó por reembolsar a los fanáticos los gastos de este viaje. Originalmente, Xiao Chan no anunció oficialmente que iba a participar en la víspera de Año Nuevo de la televisión satelital. Entonces, muchos piensan, ¿por qué él tiene que pagar por las decisiones de sus fanáticos? Sin embargo, la realidad es que en esta etapa de su carrera, el boca en boca es muy importante para el actor. Si Xiao Chan no sale a tiempo para lidiar con esta opinión pública en línea, es muy probable que la tragedia vuelva a suceder. Xiao Chan tiene una gran base de fanáticos. El agua puede hacer avanzar un bote, pero también puede volcarlo. Y lo más importante en este momento es calmar a la opinión pública. De hecho, esta no es la primera vez que Xiao Chan subsidia a los fanáticos. El 25 de diciembre, Xiao Chan ya había volado de Beijing a Gen Vian y se unió oficialmente al grupo para filmar La leyenda del mar tibetano. Para prepararse para la nueva obra, Xiao Chan también cortó su cabello. El actor está trabajando duro en su nueva filmación y se espera que los fanáticos sean sobrios y racionales, se concentren en sus vidas y recuerden que perseguir estrellas no es decirles qué hacer. Lamentablemente, todas las estrellas tienen algunos fanáticos inmaduros. A medida en que han pasado los años, Xiao Chan ha aprendido a mantener la paz interior bajo presión, se volvió más seguro y decidido y se convirtió en un mejor artista. Aunque esta agitación le ha traído muchos problemas y desafíos, también le ha hecho entenderse a sí mismo más profundamente y crecer mucho. Hoy en día, se ha convertido en un artista muy respetado y querido, influyendo en más personas con su talento y arduo trabajo. ¿Wan He D reemplazará a Xiao Chan? A partir de esta noticia, la guerra de fans ha regresado. La realidad es que Wang He D se hizo cargo de los recursos originalmente personalizados para Xiao Chan por Goose Factory. Tan pronto como salió la noticia, la industria del entretenimiento explotó de inmediato. En ese momento, además, los fanáticos de Wang He D y los de Dilraba ya se enfrentaban en internet todos los días discutiendo ferozmente. Todo debido a que Wang He D refutó la cooperación con la actriz en un drama. El equipo de Wang He D estaba exhausto e incluso sus propios fanáticos lo estaban. Ahora se teme que los fanáticos de Xiao Chan reaccionen a esta última noticia. Los fanáticos del actor no son fáciles de tratar, él tiene demasiados seguidores. Después de todo, los fanáticos de Wang He D ni siquiera pudieron ganarle a los fanáticos de Dilraba. Si agregas los fanáticos de Xiao Chan, no habrá salida. Aunque Wang He D se hizo cargo de algunos de los recursos de Xiao Chan, esto no significa que reemplazó al actor. La razón por la que Xiao Chan renunció a estos recursos es porque tiene mayores ambiciones. Él desea ingresar a la industria del cine. De esta manera, incluso si estas revelaciones son ciertas, los fanáticos de Xiao Chan no deberían molestarse. Para Wang He D lo más importante ahora no es luchar por ningún recurso y estatus, sino establecerse y pulir sus habilidades y trabajos de actuación. Solo de esta manera puede afianzarse en la industria del entretenimiento altamente competitiva. Y para Xiao Chan, entrar en la industria del cine es sin duda un reto aún mayor. Necesita usar su fuerza y su trabajo para demostrar que su valor no se limita al campo de los dramas televisivos. Solo así podrá ganarse el reconocimiento y el amor de un público más amplio. Así como en su momento Xiao Chan tuvo el auge en la industria de los dramas, ahora es el turno de Wang He D. Y Xiao Chan desea seguir creciendo e incursionando en nuevos terrenos. No hay razón para que los fanáticos se enfrenten. En 2020, la carrera de Xiao Chan cayó en un bache. La revista Esquire lanzó una rama de olivo y le realizó una entrevista que originalmente estaba planeada para publicarse en abril. Pero al final, la revista no figuró en la lista porque las fotos se filtraron con anticipación. Después de tres años Xiao Chan, que no aparece en muchas revistas, una vez más eligió trabajar con Esquire, donde se levantó y anunció a aquellos a quienes les gusta y no les gusta, he vuelto. El tema de esta entrevista explora la brecha entre el popular Xiao Chan y el verdadero Xiao Chan. El Xiao Chan de hoy es el centro de atención de la multitud donde quiera que vaya. Xiao Chan dijo, Ha habido dos Xiao Chan durante mucho tiempo. Uno soy yo y el otro está entre comillas. Y todos trabajamos para él, incluyéndome a mí. En la industria del entretenimiento, hay demasiadas estrellas que se han hundido aquí. Y no pueden decir si el drama es como la vida o la vida es como una obra de teatro. Y trabajan duro para vivir como la audiencia quiere que sean. Este es Xiao Chan. Un sueño de innumerables fanáticos. Afortunadamente, el verdadero Xiao Chan no se vio obligado por estos comentarios egoístas. Se había asaltado y separó las comillas del verdadero Xiao Chan, dejando una grieta para respirar. Él no está dispuesto a ser un títere del público y hará lo que considere mejor. Xiao Chan es el tipo de persona que parece gentil e inofensivo en la superficie, pero tiene sus propias ideas grabadas en sus huesos. Es una persona que no seguirá la corriente. Así, cuando entras en el mundo interior de Xiao Chan, descubrirás que a él, como a la gente común, le gusta quedarse en casa, le gusta estar solo y disfrutar de su tiempo a solas. Xiao Chan dijo que si no tuviera trabajo, se quedaría en casa, un pequeño nido donde solo él y el conductor que lo recogió sabrían la ubicación exacta. Él dice que tiene miedo social, pero esto no significa que no pueda socializar. Al contrario, cuando sea necesario, se convertirá inmediatamente en el rey del control. A veces su actuación es más profesional que la del presentador. Incluso frente a los extranjeros puede hablar con elocuencia. Como una persona con fobia social, también tendrá la necesidad de escapar cuando está demasiado estresado. Xiao Chan es como una contradicción. No puedes definirlo simplemente. Siempre hay un lado inesperado. Cuando se toma un descanso en el set, a menudo sueña que de repente olvida las palabras y luego se despierte y continúa memorizando las líneas. Dijo que piensa desde la perspectiva de un tercero antes de cada actuación y siente que si quiere impresionar a los demás, primero debe impresionarse a sí mismo y no está dispuesto a ser un fantasma en el set que solo puede leer líneas de acuerdo con el guión. Algunos actores actúan solo por dinero. Xiao Chan conserva la cualidad más preciada de un actor. Está pensando cuidadosamente en los personajes y quiere impresionar a la audiencia a través de estos. Quizá esta sea también la razón por la que su popularidad puede durar para siempre. Cuando el actor usa su corazón, la audiencia naturalmente no será tacaña con su amor. Xiao Chan compartió algunos recuerdos de su infancia en la entrevista, siguiendo a los adultos para visitar tumbas y jugando con los niños de la comunidad. En su descripción imaginamos a un pequeño Xiao Chan animado y travieso, pero al mismo tiempo también hizo que la gente viera que Xiao Chan ya tenía algunas características propias desde que era un niño. Por ejemplo, otros niños irán a la cueva con murciélagos para explorar, pero él piensa que está demasiado oscuro y nunca ha entrado en ella ni una sola vez. Esta calma y moderación son más obvias en el cuerpo del adulto Xiao Chan. No importa lo que digan los demás, él se atreve a decir no estoy de acuerdo. Después de graduarse de la universidad, Xiao Chan tuvo una breve experiencia laboral en una humilde agencia de publicidad. Él no fuma y no le gusta que sus colegas fumen frente a él. Su estado mental pacífico es contagioso, por lo que más tarde todos lo apodaron la corriente superior del departamento de curación, no solo porque su sonrisa era muy sanadora, sino también por el temperamento indiscutible que provenía de él. Dijo que cada mes que recibía su salario le daba una parte a su madre y dejaba un poco para él. Trata a la actuación como un trabajo, no está obsesionado con las luces intermitentes y los silogios, y no está obsesionado con los comentarios negativos. Al igual que muchas personas, de vez en cuando mira hacia atrás en su infancia y piensa que su vida pasada fue buena, pero también dice que su carrera actual es la mejor opción para él. Hay demasiadas expectativas y demasiadas responsabilidades en su vida, pero su corazón anhela la libertad. Esperemos que Xiao Chan siempre sea tan libre como el viento. Xiao Chan ganó una demanda y el infractor escribió una carta de disculpa escrita a mano. Esta carta fue publicada el 25 de diciembre. En ella se menciona que entre abril de 2020 y el junio de 2021, el internauta volvió a publicar una serie de declaraciones falsas sobre Xiao Chan en Internet e hizo comentarios despectivos, los cuales se descubrieron habían violado el derecho a la reputación del actor. El Tribunal de Internet de Beijing emitió la sentencia. El internauta dijo que estaba totalmente de acuerdo con el veredicto y que estaba dispuesto a cumplirlo. Y en la actualidad, todas las publicaciones infractoras han sido eliminadas y se disculpó públicamente en Internet. El internauta prometió nunca volver a difundir rumores falsos que infrinjan la reputación de Xiao Chan en Internet y al mismo tiempo cumplirá estrictamente con los requisitos de las leyes y regulaciones en Internet y en la vida en el futuro y no ocurrirán más infracciones. Se informa que este no es el primer caso de disputa de reputación ganado por Xiao Chan. El 10 de mayo y el 14 de septiembre de este año, otros internautas también han emitido declaraciones de disculpas escritas a mano y asumen las consecuencias legales correspondientes. Sway Hart, el director de The Legend of the Count of Heroes, dijo que antes de cambiar de actor, prefería no filmar la película. Es así como se supo que Xiao Chan fue seleccionado por el famoso director. Sway Hart dijo, Tengo un problema. Cuando quiero que un buen actor interprete un papel, si no lo interpreta, es posible que no filme el guión. Por lo que fue Sway Hart quien personalmente eligió a Xiao Chan para protagonizar el fin. Antes de seleccionar al actor, muchos directores suelen preguntar a los expertos sobre la reputación del actor principal. El director lo eligió con tranquilidad después de escuchar elogios unánimes de parte de sus compañeros. Sway Hart también ha expresado en repetidas veces, Siempre estaré dispuesto a trabajar con buenos actores. El film ha tardado más de cinco meses en rodarse. Todos piensan que debe ser una buena obra y están llenos de expectativas para esta película. ¡Gracias!